Todos también pudieron no darse y dejarle en todo caso a la justicia que se encargue del tema. Se pone racional y afronta las cosas como vienen. Pero, y en este caso, mi trabajo, la política con mi padre, pero finalmente es mi padre y sí me dolió, creo. Bueno, como todo padre siempre te da sugerencias, ¿no? Pero se lo dejo a ellos. Ellos son dueños de su vida, de sus acciones y de... ¿En serio? Sí, hay cosas divertidas. Pero, bueno, igual yo corro con frecuencia. No tanto como quisiera porque, bueno, llego muy tarde a mi casa. Y me siento satisfecha siempre y cuando me he roto el lomo y he hecho todo.